¡Horas y minutos se consumen sin cesar en el reloj y aunque el tiempo se marrara, marador, fiel es que te fuiste veo las pájaras llenas, tienden y cantar de ti amante el viejo coche a oro, ese vino que soplaba con luz me dijo que no es más, igual que el bandier, hoy es viernes estoy contando el mundo vacío, Dios que no quiere llorar cuando te marchaste, mi vida sé que lo he hecho, ¿dónde estás? no pasan razón, los días son interminables, porque tú no estás desde que no estás, mis alas ya no pueden volar el tiempo se ha quedado enamorado, porque también, hoy es un viernes que sin tu amor ¡Avanas y grito de rojo Montano, Palabón, Chicano! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!